Comemos de dos a tres veces al día. No todos. Hay gente que vive con un dólar al día y eso suerte si comen. Más de seis millones de niños que mueren cada año por malnutrición. Paradójicamente hay mil millones de malnutridos y habemos mil millones de obesos en el mundo. Somos lo que comemos. Vamos a ver realmente qué nos depara esta industria alimentaria y qué sorpresas, al margen de los móviles puramente económicos, puede haber detrás. ¡Suscríbete al canal! Estamos con Josep Pamias, agricultor, escritor, empresario, activista social, fundador de la Dulce Revolución, que viene siendo la Dulce Revolución y de los congresos de Slow Food. Josep, muchas gracias por atendernos para este programa. Y te queríamos preguntar, ¿cuál es el momento actual, legalmente hablando, de lo que son esas plantas que tanto pueden ayudar terapéuticamente a las personas? En el caso concreto del buque insignia, de la estevia, ¿cuál es el momento actual? En el momento actual es que las plantas más potentes están todas prohibidas de vender en un herbolario. O sea, no quiere decir que tú no te las puedes cultivar en casa. Pero esto saben perfectamente estos diablos que nos gobiernan que esto va a ser una minoría que se va a cultivar sus plantas. Entonces, estar en los herbolarios llegaría a mucha población. Y esto es lo que les preocupa, de que plantas maravillosas que pueden solucionar infinidad de enfermedades a un coste casi cero, coste muy económico, pues estas plantas tienen que estar prohibidas. Lo triste es que los gobiernos participen de esto. Que teóricamente tendrían que ser para defendernos, lo que hacen es perjudicarnos. Pero bueno, los votamos, no tenemos que echar culpas a nadie. Somos nosotros que votamos a esos impresentables que hacen estas leyes posibles para que nos persigan. Con lo cual, ¿qué nos queda? O darle la vuelta un poco a la ley o esa famosa insumisión, digamos, esa famosa desobediencia que se ha hablado. ¿No queda otra? Santo Tomás de Quino ya decía que las leyes positivas que hace el hombre están en contra de la ley natural, o la ley divina, la ley eterna, hay que incumplirlas. Y eso lo puso la práctica muy bien Gandhi y otros, Martín Luterquín y esta señora que se negó a levantarse de un autobús en Estados Unidos. Pues bueno, cada día hay posibilidad de hacer desobediencias a las leyes injustas. Lo hicieron los chavales jóvenes cuando no querían ir al servicio militar obligatorio y lo ganaron a pesar de muchos años de cárcel. Y también vamos a ganar esto aunque sea con cárcel o con multas. Nos gobiernan imbéciles o psicópatas, no sé, buscar la palabra más adecuada. Yo preferiría pensar que son imbéciles, pero yo creo que son psicópatas o las dos cosas a la vez. Me temo que sí. Por lo tanto, ¿cómo pueden prohibir una planta que puede curar la diabetes, una hipertensión, un colesterol, un triglicéridos, ansiedad, como es la stevia? ¿Cómo pueden prohibir una planta como la marihuana que para cánceres cerebrales, para epilepsia, para esclerosis múltiples puede ser la solución? Lo saben porque ellos lo utilizan, ¿sabes? Los principios activos y, bueno, la planta. No, no, lo utilizan las plantas. Lo utilizan la planta, sí, sí, sí. Lo que pasa es que al pueblo no quieren que la utilice. Y lo digo con conocimiento de causa, que sé que la utilizan ellos todas esas plantas, ¿no? Y, bueno, hace pocos días un diputado del Partido Popular de Cántabro, ahí de Santander, decía que él se lo toma hace años para controlar su cáncer y que pedía al gobierno que por favor ya la legalice porque no solo está bien que tenga el acceso, ¿no? Y otros de estas élites, ¿no? Eso que ya está bien de que nos engañen de esa manera miserable y, por tanto, pues, bueno, que hagan lo que quieran porque nosotros el pueblo también lo haremos, ¿eh? Claro. Desobedeceremos, nosotros lo estamos desobedeciendo, el tema stevia, somos casi los únicos que vendemos stevia en España y aquí la Consejería de Salud nos quiere cerrar la empresa, nos quiere meter multas, coaccionándonos nosotros, no vamos a cerrar la empresa, no nos vaya a cerrar la empresa, ¿eh? Porque... ¿Qué alegáis? Alegamos que en Alemania la stevia hace cinco años que es legal y dentro de la Unión Europea lo único que sirve la Unión Europea es la Europa de los mercaderes, la libertad de mercadeo, de esto está por encima de todo, ¿no? Por lo tanto, nos acogemos a esto, ¿no? Y que si al final nos quiere cerrar la empresa, vamos a meter querella criminal contra el Consejero de Salud de aquí de Cataluña por prevaricación, porque sabiendo que realmente no puede hacerlo, lo hace, por esos intereses mafiosos que hay dentro de la propia Consejería de Salud. El señor Comín, el Consejero de Salud de Cataluña, es un filósofo, no tiene ni idea de medicina, pero su mano derecha sí que sabe, porque viene de la empresa farmacéutica más grande que hay en Europa, que es Sanofia Ventis, fue director general regional de esta empresa, y cuando acaba de allí vuelve aquí, y cuando lo echaremos de aquí se volverá a Sanofia Ventis. Entonces, las puertas giratorias, la bestia siempre está dentro de los centros de poder, y el pueblo que lo votamos, como tontos, creemos que son nuestros representantes y lo que nos están es fastidiando, ¿no? Por eso que hay que decir basta y no tener miedo, y señor consejero, si tienes narices, cierra la empresa, entonces ya tenemos la querella criminal planteada por prevaricación, ¿no? Pero claro, esa querella, digamos, estamos hablando con la gente, con los brazos armados de alguien, ¿no? O sea, generalitat en este caso, gobierno de España, Alemania o la OMS, porque me comentabas que había habido unas declaraciones de OMS que eran cuanto menos paradójicas, ¿no? Bueno, la OMS dicta las normas generales, y los gobiernos hacen lo que les da la gana a veces, ¿no? Lo que más les conviene, ¿no? Ahora pues el poder económico aquí en España hace de que se persiga esta planta, la stevia, la marihuana y otras, ¿no? Pero en cambio en Alemania estos poderes no han podido hacer nada, y precisamente en el país que más porquería química se hace, más medicamentos, ¿no? Tanto la OMS, sí, claro, es incoherente, la OMS es capaz de publicar un estudio diciendo que el 85% de las muertes que hay hoy en día en el mundo, 52 millones, son por culpa de la comida basura que come la humanidad. ¿En serio? ¿Esto es hace poco? Bueno, pues hace un par de años este informe, pero un apunte de ese informe es de que la principal causa de cáncer de colon son las carnes procesadas, hace poco ha salido, ¿no? Sí, sí. Pero solo es la puntita, han dejado salir algo, no van con los aditivos químicos que hay en todos los supermercados, pero ellos no saben que esto es lo que está provocando esas 52 millones de muertes en el mundo, muertes antes de hora, porque al final y al cabo todos tenemos que morir, pero morir rabiando con enfermedad, esto no hay derecho, ¿eh? Que la OMS lo sepa y solo saque pequeñas píldoras, de vez en cuando, y aun los políticos, y aun las industrias cárnicas se pongan así, con las de garras tendidas, pues eso quiere decir que no tenemos una Organización Mundial de la Salud que pinta nada, ¿no? ¿Cómo va a pintar si está financiada en un 75-80% por la industria farmacéutica? Y todos los gobiernos están dentro de la OMS, todos los gobiernos del mundo no pueden pagar 4.000 millones miserables de dólares para financiar un organismo público de salud, ¿cuánto gana las 10 empresas farmacéuticas más grandes en el mundo al año? 400.000 millones, no lo digo yo, dice la propia OMS, ¿eh? 400.000 millones de beneficios y 4.000 millones de una miseria que los gobiernos pudieran pagar para tener un organismo mundial de la salud independiente, ¿no? Independiente, claro. No les da la gana porque los gobiernos son correa de transmisión de estas élites que nos están matando. Pues muchas gracias, José, por hablar claro, gracias por tu valentía, y bueno, no nos queda otra que plantar ciertas plantas, quizá cambiar los hábitos, ¿no? Ese jardín lleno de florecitas que tenemos, esa terraza, pues cambiarla, ¿verdad? Con 8 o 10 plantas en casa prácticamente puedes hacer todas las enfermedades más comunes. Hay que espabilarse, no llorar, ay, qué malos son los gobiernos, claro, que ya sabemos que son muy malos, pero a veces nosotros también opinan que somos malos, ¿no? Claro. Pero espabilad, espabilad, vamos a, no me digáis que no sabéis plantar una maceta en casa, una stevia, una calanchoe para cáncer, una perilla para las alergias, una artemisa para el sistema inmunológico, venga, hombre, no me fastidies, espabilad. Bueno, no sé si nos podemos llevar 20 o 30 esquejes de Josep Pamias de aquí, porque haré faltan unos cuantos como tú, eso ya va a ser un poco más difícil, ¿verdad? No, si te llegas 20 esquejes de stevia, seguro que vas a hacer otros Josep Pamias por ahí, sí, verán que les funciona, y si no reaccionan, es que ya no tienen sangre en sus venas, ¿eh? Está claro, muchas gracias. Venga, nada. Venga, nada.